Música Buenos días, o mejor dicho, buenos mediodías Hoy ya es 4 de diciembre, son las 12 y 20 Y estamos listos para comer No sé qué iba a decir, pero bueno, sí para comer Empiezo este vlog tarde porque me desperté como a las 9 y media Dormí pero sabroso, por suerte no me duele el cuerpo Me puse a editar el video, descargué todos los archivos de la computadora Ya el video está listo Y como somos unos adultos independientes responsables Acabamos de pedir un rapi con comida porque no queremos cocinar Y cuando digo no queremos, lo digo como si yo lo hiciera Pero producción, está mamado, no quiere cocinar Y se le respeta, y si lo hago yo, mira, es mejor comprar comida Esa es mi especialidad Pedimos unos caldos de bola Amo, bueno, los que me siguen por TikTok saben que he cambiado a mi amor Antes mi comida favorita ecuatoriana era el encebollado Ahora es el caldo de bola porque simplemente es delicioso, amigos O sea, es demasiado bueno Estoy pendiente del rapi que ya viene aquí en camino a la casa para mangiare Pero mientras tanto les cuento, nosotros hoy a las 3 de la tarde tenemos que estar en el malecón del salado Porque tenemos un concierto de un lugar que venden instrumentos y que no sé si se lidera conservatorio a eso Que dan clases de música, de canto, que se llama clave y corchea Entonces tenemos que ir a la bota a las 3 de la tarde a hacer esa cobertura de fotos y de video Pero como todavía es temprano, vamos a almorzar, nos cambiamos Y quiero que me va a dar chance como que arreglar algunas cosas de la casa que están medio desordenadas Y nos vamos a ese concierto Vamos por la comida Me trae las llaves de producción ¿Pueden saber qué son las llaves de producción? Sus cosas, él y sus cosas Ay, perdón Amigos Pero cuántas personas somos Ay, caballero Hoy estoy haciendo brazos Yo creo que estoy presentando mis primeras mañas de señora Yo compré, mira, hace tiempo estos individuales espectaculares De paja toquilla Pero para no ensuciarlos Tengo estos grises Entonces estos nada más son de adorno y estos son para comer No sé, pero algo me dice que son el inicio de las primeras mañas de señora que vienen en camino Estos caldos de bolas nosotros los compramos en un restaurante que se llama Di María Y es una promoción Siempre comemos la misma promoción Son tres caldos de bolas por 12 dólares Hace tiempo eran 10 dólares pero ya pues les subieron Trae los tres caldos de bolas Trae las tres porciones de arroz Que producción es el que se los come solo Y esto viene mejor empacado Que bueno pues Miren, o sea Esto es una cosa demasiado, demasiado sabrosa Esta es la bola Es una bola de verde Rellenita con carne, pasitas No, esto es demasiado, demasiado bueno Trae sus porciones de arroz Y sus limoncitos Yo les tengo que admitir Que la primera vez que producción me dijo que probara el caldo de bolas Yo me imaginé muchos tipos de bolas Menos esta Y cuando la vi yo dije Es como un bolón en una sopa Porque el bolón es de verde también No Pero tiene verde y es demasiado bueno No hay otra explicación de lo rico que está Ustedes son team caldo de bolas Con o sin limón Sin limón creo que no sabe igual A juro tiene que tener limón Manos Me acaba de llegar la factura del último paquete de HL que tengo que pagar Me quito el hambre Se me quito el hambre Y con lo que tengo que pagar Producción me va a matar Miren Cuando ya me llegue Probablemente el vlog de mañana Pasado mañana Les voy a hablar De todo esto Pero Dios mío Creo que voy a tener que vender todo ese paquete Cambiando de tema Ya me arreglé para el concierto Que me puse la misma ropa de ayer Si Que alguien más lo va a saber Solo ustedes Pero no iba a planchar más ropa Yo estoy muy aburrida Ya no quiero hacer más nada Entonces yo mira Ayer me la puse muy poquito No sudera de noche Me la voy a volver a poner Le voy a mostrar ahora sí 5 más ánimo De los que tenía ayer El outfit Para el concierto Solo que me puse unos aretitos más chiquitos Y me recogí el cabello Porque está haciendo como calor Y me molesta el pelo Así que ya nos vamos A la bota No sudera de noche Ya llegamos al concierto, estamos esperando que nos vengan a buscar para poder entrar porque hay un filo de los padres y representantes de las personas que se van a presentar hoy en el concierto Aquí ya estamos con todos los equipos preparados y estamos viendo en donde nos vamos a colocar porque no tenemos espacio porque aquí van a estar dos los representantes, entonces vamos a tener que estar así como de ladito Tenía demasiado tiempo que no venía por acá Ya terminamos el concierto, me estoy descongelando porque no me traje chaqueta y estaba helado todas las tomas que pueda poner de este concierto van a tener que ser censuradas porque si no es el copyright me va a joder Bueno mi amor, ¿qué opinas si nos ponemos en el botecito a remar para pasear? Tengo fuerzas para ir para comer Yo mañana me voy a arrepentir de mis pecados porque me agaché e hice sentadillas como nunca Yo nunca he hecho sentadillas en mi vida pero mañana les voy a asegurar que me va a doler demasiado las piernas Ya estamos esperando el taxi para ir a la casita Acompáñenme a desmaquillarme Soy como las abuelitas, uso crema pones Y esto no está patrocinado por absolutamente nadie pero ajá, ustedes me entienden Y este bifásico cuando me pongo el rímel prueba de agua pero hoy usé un rímel normal Así que nada más me voy a poner esta cremilla Yo no sé en qué momento me convertí como en una gurú del skin care para mis amigas Pero básicamente este mes hice que cuatro de mis amigas se compraran huevadas para la piel Así como que sin ahí recomiéndeme y literalmente casi que dime qué comprar y yo voy y lo compro en Sephora De... ¿Qué es lo que te pone esto en la cara? ¿El ácido qué? Es eso, usted dime que me compro y tienes ahí, toma, este es tu presupuesto Y yo no es que tenga el mejor cuidado de la piel Ni que tenga la mejor, la mejor, la mejor piel ni nada pero Llevo como, no sé, dos años intentando cuidarme un poquito más la cara Y ya no, bueno, si ustedes me conocen desde hace tiempo saben que mi piel ha ido por varias etapas de la vida Tuvo una etapa heavy de acné, muy heavy, valga la redundancia Pero ya se encuentra mejor Ahora vamos a utilizar mi limpiador de CeraVe para gente con la jeta grasosa Bueno, como hoy es domingo voy a ponerme una mascarilla Siento que me tuve que haber puesto la pijama primero, pero bueno, en fin Igual ahorita me voy a bañar Pero me gusta siempre como que lavarme la cara y después bañarme Este es un horso color Chucu chucu Hay que dejar como 30 minutos No sé, me la regalaron cuando compré un protector solar en este día Bueno, mientras esta mascarilla se seca Yo me voy a cambiar Mientras que esto se seca Porque tiene que quedarse 30 minutos Me puse la pijama Pero no puedo ni hablar Estoy pasando aquí las fotos de hoy Y bueno, me emocioné Son 1600 fotos Ya me quité la mascarilla Así que me voy a poner mis serums en Scosabas Este es el que utilizo para los ojitos Este es el que me está acabando Este es el que me está acabando Si escuchan ronquidos es porque producción se quedó mímida Y ronca mucha Hoy me voy a poner mi acinamida Y mi cremita para la cara Y bueno chicos Este ha sido todo el video Espero que les haya gustado este vlog Creo que fue un poquito más cortito que los anteriores Porque, o sea, sí trabajamos Pero había muchas cosas que no podía poner por el copyright Espero que les haya gustado Y recuerden chicos Suscribirse y activar la campanita de notificaciones Porque veo que no les están llegando mis videos a todos mis seguidores Pero bueno Nos vemos mañana en un siguiente video Chau Bye bye